...extra, por así decirlo. ¡Ojo! Y hablando de oro, lo van a conseguir. Sí, sí, sí. La Bird Blood. Cuidado en la parte de Central. Pockeaz utilizando el Bird Ride. Cuidado, se acaba de quedar totalmente a merced de Matthew. Empieza a golpear. Dondear contra él. Y eso es todo para Bird Blood. Aparte del equipo, David Genesis. Sin embargo, Mike, cuidado. Luna el problema. Sí, al High Ground. Un poquito más adentro. Viene la conchón. No rebota. ¡Oh, oh! Es un double kill por parte de Matthew. Sin embargo, le cuesta la vida. Pero esto no ha terminado, Yulito. De la armadura, de la HP, es lo que le termina por jugar en contra. Vemos ahí en la parte de arriba. Paca hace problemas. Cuidado. Racky de parte de Boxing también. Scylla lanza al Southampton. ¡Uy! ¡Ferifire! ¡Un Griclich! Llevarse también parte de la Wave que estaba intentando jalar justamente. Ah, sí, sí. Cuidado. Kutipo parece que hay agresión en la parte superior. Sí, Matthew. Y de la parte de arriba. ¡Cuidado! ¡Block Boy! Y encima Black Soft también. Frense con la acción. Sin embargo, este chiste que la Merced también está justamente Scylla. ¡Ese pobre Vizaz termina cayéndose! Y jugar algo peligroso. De hecho, Panda, recordemos, amigos, este Scarlet Bane no tiene mucha armadura. Pero la velocidad de movimiento es favorable justamente para Isania. Se va a escapar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Escapó! ¡Burbujito! A su base y en la parte de arriba. La acción continúa. ¡Cuidado con Scylla! Aparecía Matthew también. Llega Wafer por la parte del portal. Bastante bueno. Show Wave. Es keyword lanzado. Venga, para acá también. Cuidado con Pacas. Aparecen todos los chicos de Evil Geniuses y hasta luego. ¡Desaparece! ¡Scylla, manos de Pacas! ¡Rotación completa! ¡Cuatro jugadores! Cuidado, aparecidas Ismael. Hay exorcismo. Matthew está buscando. Spirit Siphon va directamente por Spirit Break. Cuidado con Insania. Lanzo de Tiki Mon también. Atención con Nisha. Tiene que tener mucha cautela porque están en territorio. El enemigo que está haciendo Matthew también comprometido. ¡Hasta luego! ¡Desaparece! Y es que, claro, estás en territorio donde ni siquiera tienes tanta visión. Estás comprometido de cerca de la sección del equipo del caballo. Y pues para cualquier contraofensiva, mientras Matthew no se deja ver. ¡Ay, Sentry! Cuidado, cautela. ¡Ay, Sentry! Ahora un paso en falso. El Gotito puede estar muerto. ¡Oh! Acaba de controlar el suelo de medio. Lamentablemente no se va a poder morir. ¡Oh! Utilizando el de Mista Inferno encima. Es Rupert por el Tío de Muerte. En la cara. Lamentablemente de Nisha para el equipo del Liquid. Y depender del stun del Bounty Hunter. Me preocupa depender del stun del Bounty Hunter. Si bien es cierto, Octel lo cuento después. En la parte de arriba acaba de controlarlo. El Remnant. ¡Conecta! ¡Ski Wars! ¡A lo mandaron para abajo! ¡Gedal Shun Shio para evitar que utilice las razas de Steve Aldis! O con Pacas, volviendo al tema, ya trabajando en lo que es esta BKB. 14 minutos de partida. Ojo, el valor neto casi no es nada que un tipo. Presión en la parte central. Sí, disimile la acaba de control a Mati. Este que va un Remnant por el de otras personas. Se lo lleva a su centro. La metablemente de la Tierra. ¡Oh! 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 La metablemente de Mike. La metablemente se lo está comiendo todo dicho. ¡Sí, Smile! ¡Oh! Y de la zona central. Tiene que retirarse para llegar para acá. Blood Drive. En contra. Justamente. La metablemente de la Luna. Pero no es suficiente. Totalmente parada. Está con la ruptura encima. No se quiere denegar. No quiere retirarse. ¡Oh! ¡Oh! Va por Whisper. Cuidado ahí. Compromete la vida. Son dos a uno en el intercambio. Pero la presión de parte de Paka. Se está encontrado. También está tranquiado. Cuidado. Pide la carga. Está buscando un Ragli potente. Venga para acá. Se regenderá la vida. Double kill para Paka. Si todo está el siguiente. Huele a sangre. Huele a sangre. Venga para aquí. Insanea. Viene Sticky Bomb. Pero cuidado que tiene. Totalmente comprometido también el Blood Drive. Atención. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Le dice el caballito. Me lo ha dicho. La vaquita. Utilizar el Blood Off. Justamente para frenar ese pequeño segundo. Lleva abajo. Acaba de encontrar a S-Mile. Las bombas. Perfecto. Termina con el. Pero no es el único. Se acaba de llevar con el Skiver. Cuidado. Dos contra uno. El Speed Breaker. Problemas. Eso es todo. Para justamente el Super 5. Y ahora cobraba la venganza contra Matthew. Parece que tiene que escapar. Utilizando el Track. Y va a llegar con todo. Paka. ¡Deme, Ligilito! Ahora sí, Nisha. Comprometido. Viene la ruptura también. La sangre. Está oliendo. Tención. Cuidado. Con el Skiver. Gasta de Simulation. Prepara Wester. También otra vez el Poderty. Pero no. Simplemente los Babiliones. Aún así. Consigue también. Alza el Chill. Venga para acá. Nisha. Comprometido. Otro. Que es un Rack. Y otro. Lo creo que bueno. Qué micromanejo por parte de Sai. Aún así no es suficiente. Consigue la boca. Y el equipo sudamericano. Ay, ay, ay. Estaba sufriendo con ese Nisha. Pero qué buena labor de Sai. Qué time mío. Parecía una impermejura. Ay, hermano. Lo van a sembrar más bien al piso. A pobre de Matri. Siki Ball. De parte de Luna. Consigue la baja. Cuidado con Whisper. Ya había gastado el Reverse Polarity. No hay ese recurso todavía. En unos cuantos segundos más. 23 segundos. Sin el gotito. Para que dé el potencial de escauteo. Acá también es importante. El tratar de regruparse. Pero te lo cuento luego. Porque Sisma está comprometido con el Eclipse. También con Sinshot. Tiene que retirarse. Atención. Cuidado con Panda. Mire la marca. Directamente por parte de Lissania. Rackley potente. También cuida con Whisper. No te lo creo. Ese es Keyboard que no impacta. Cuidado con Panda. Quiere entregar la vida. Ojo. Está muy adelante Panda. Es una era que bastante débil. Justamente. Prenda a Pacas también. Vecas no utilizaron. Pero no lo dejaron solo. ¡No! Lo dejaron solo a Pacas. No podía hacer nada el equipo de Sudamérica. Pero cutipó un problema para Zayas. Sí. Acaba de continuar. Lamentablemente para él. Va a terminar muriendo. Han caído los dos carries. Se sacrifica Pacas. Pero se lleva la vida de Mike. Para ver el plástico. De hecho hay buena respuesta por parte de Liquid. Vemos que tiene muy buena coordinación también al final de cuentas. Pero acá. Uy. Sí. Sí. Creo que van por Nietzsche. Lo encontró Matius. Un golpecito. Está desunado también. Otra vez viene el traqueo. Silencio. Silencio totalmente. Nietzsche también viene Spirit Siphon. Tal vez hay Chris Founder por menos. Es que tranquilamente hasta este tiempo. Utilizar tal vez ahí el portal. Pero no donde te vas campeón. Y dice el boliviano consigue la boja. El minuto estaba claro, ¿no? Iba Rochán a salir. Y lo lee muy bien al equipo de Liquid. Se le anticipa la jugada. La línea de abajo. Estaba presionada por parte de Chinesas. Hubiera sido. Bueno, era definitivamente la elección. Cuidado. Se acaba de lanzar de todos. Maudio le hizo la acción. Se nos encadenan. Otra vez van por Matius. Cuidado. Atención. Lanzan el Skiver. Finalmente consigue la baja de inicio. También Chris se lanzó a dos. BKB por parte de Pacas. Pegue, pega, pega, pega. El demoniado. Pero no van por quienes. Van a cambiar el objetivo. Tienen que retirarse nada más. Cuidado con Whisper también. Matius simplemente trackeando. El objetivo va a ser Whisper. Es boliviano de parte de los chicos del caballo. Sigue galopando. Pegando y pegando. Van directamente por Matius. Cuidado. No. Explota simplemente. Y ahora van por Insane. Cuidado. Tienen que retirarse. Todavía sigue trackeado. Los chicos de Evil Geniuses. Tienen que retirarse. Se va a lanzar Blasto por parte de Vox. Y logra impactar finalmente por la puntita. Y ahora van por Skrard. También Rack de parte de Luna. Van a conseguir Mix. Tal vez el Baja. Es un Rack de más. Americano Qtipo. ¿Qué está pasando, hermano? Polarity. No tienes exorcismo. El equipo de EG. Se va con un esmo. Quienes aprender nuevamente. ¡Tiene el grito! Cuidado con Sai. Atención con esto. No hay RP tampoco. Y Paka es totalmente desgastado. Tiene que retirarse. Pero bien también por la parte. Quiere conseguir la baja también de Sai. Esto es bastante bueno. Porque Paka muere la sangre. Va directamente por Richard. También cuidado. Disaparece el mitre de los chicos de Liquid. Lanza finalmente el Brobdrike. Sigue pegando. Cuidado con Whisper. También va por la parte inferior. Totalmente atrapado. Son dos bajas para Sismile. Viene la cuarta. ¿Por qué no? Y va a ser un Team Wipe para el equipo de Evil Genesis. ¿Cómo lo hace Whisper? ¿Cómo lo hace Paka? Y aún así, Roshan también está con muy poca vida. Cinco caídos ahí del conjunto del caballo Qtipo. Sudamérica está flameando ahí, hermano. Y el damage que genera Evil Genesis es suficiente. Y acaban de encontrar lamentablemente Sai. Defensivos y Yulito. Todos van a llegar. Y adivina quién es la presa. ¿Quién es la presa? El pobre Bessai. Lanza el Skiver para atrás. Silenciado, May Escapatoria. Entrégate, que lentito duele menos. Hasta luego. Goodbye. Mega kill para Sismile. El equipo de Evil Genesis es por el de la fortificación. Tiene que defender. Utilizando las bombas por parte de Shabu. También es Kill War. La batalla hacia atrás, amigo. El Tecchis en probable paz. Todavía no suele para llegar. El Spinner Breaker. Y un sendero al matar por los aires. Gal, no try. No puede ser. Duy Paka se salva por poco. Pero el Spinner Breaker no va a correr con la misma suerte. La 101. Resiste. Resiste. Y el equipo de Liquid espera solamente a Yulito. Tiene que salir otra vez. El Tecchis murió. No te lo creo. También el Spinner Breaker se salvó. No. Le repito la dosis. Y ahora el PIP es el Mind Spinner. Es una masacre que alguien detenga, Whisper. La anticipación ahí de ese Magnus tremendo. El Polar y también el Silence que logra negar el escape. El Astral Step. La movilidad. Justamente lo escurridizo que es este mismo héroe. Cuidado otra vez la anticipación. Whisper lo hace. Otra vez trae el side. Venga, para acá. El Blood Threat mejor dicho ha sido lanzado. Pero no. La forma de Gargola para dar un poco más de curación. Está silenciado hasta luego. Goodbye. Son tres bajas para el conjunto sudamericano. Pegando la parte inferior. Dios santo. La anticipación ahí. Los Adías por parte de Whisper. Para jalar justamente al lugar de sus compañeros. Y conseguir la baja. Es bastante bueno. Van por el set de barracas. Dos líneas completas. ¿Qué estamos viendo? Cutimo otra vez. Whisper intentaría hacer la hazaña. Pero se retira. Van a la parte de arriba. El pobre del Tecchis. Ay, ay, ay. Claro. Es que ya, hermano. Dos veces hacer lo mismo. Es que también hay mana. ¿No? Hay mana de por medio. Y te diría que hasta tres veces. Se la hizo al Boy Spirit también. Luego al Visay. Conseguir un pequeño pick up. Abrir un poco su espacio. Sus mapas. Y sigue de esta manera. El equipo de Ben Genesis puede terminar la partida. Cuidado la partida. Rupa. Se acabó de presentar la acción. Cuidado con Miki también. No tiene recursos en el equipo de Evil Genesis. Consigue la baja de Spring Breakers también. Atención. Cuidado que van por quiénes. Lanza también la BKB. Miki con el eclipse de Luna. Sigue pegando. Pero Pacas, no le importa nada. Cuidado con Miki. Desapareis, Dios santo. Madre mía. Qué manera de pegar. Es endemoniado. Pero aquí lo pueden encantar en cualquier momento. Hasta luego. Son cuatro bajas para el conjunto sudamericano. Y esta señora se acabó. Se acabó. Se acabó. Gigi. Gigi. Evil Genesis se lleva la victoria. Vemos ahí la mesa de ping pong. Un poquito de agüita. También está entrando también Vintage. Aplaudiendo. Sí, está feliz. Claro, ahí estaba entrando Vintage. Totalmente feliz.